y ya esto sería la historia clínica no tengo nada el curado hacer es bueno levanta levanta los pies y no tengo nada ninguna ofrenda y yo que pensaba pasa veo tiene catarro todo se escuta déjame limpiar abajo está lleno de ah a ti a esta vez la casa de la casa de la carta de la paz de día porque te tengo tremenda noticia definitivamente nos vamos a ir de la cáncer cuando va a llevar el momento que tú de verdad nos díaz que nos vamos a ir de la cáncer dime pero a los malos suéltame Suéltame. ¿Qué más, cabrón? Se cae en la casa de la naca nada más. Ya, 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 ya. ¿Sos estúpido? ¿Te a ti quiero? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué digo estúpido? ¡Ay, venido estúpido, venido estúpido! El que vuelva a decir otra obería aquí, se lo vuelve a clavar por atrás. ¿Qué cosa? El puñal. Ah, no. Caballero, el alcalde cumple 10 años de matrimonio. Ya que ustedes no saben lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Le va a dar a todos los precios que se casen en la cárcel una semana de descanso. ¿Qué le parece? Así aprovechamos y nos fugamos. A mí eso no me parece bien. ¿Por qué? Nosotros somos tres y aunque a mí no me guste, vamos a necesitar tres mujeres. ¿Entiendes? No necesariamente. Ya no me está gustando el camino que está cogiendo la combinación esta de ustedes. A mí sí me está gustando. ¡A mí no! A mí sí. Explícale, tú eres un tipo inteligente. Caballero, es sencillo. Mire, en los Estados Unidos creo que hay como 10 estados donde está aprobado el matrimonio gay. Entonces yo creo que aquí nadie se va a poner a que en la cárcel se casen dos mariquitas. ¿Qué? ¿Qué le parece? Pero... ¿Cómo tres? Eh... De la que falta otro. Ya yo voy a comer al cárcel porque yo voy a ser testigo y entonces me van a dar una semanita. Así que está más claro que le hago a quiénes se van a casar. Entonces yo y éste no... ¡Gracias a Dios mío por escuchar mis plegarias! ¡Gracias! ¡Tú eres grande! ¡Eres grande! ¡Eres grande! ¡Eres grande! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Siempre, serio! Lo que me preocupa es que yo pensé que ustedes se odiaban, eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Si el amor es así! ¡Para mí, para mí! ¡Como una receta! ¡Ah! El día más grande es mi vida. ¡Como se quiere ver el alcalde! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! Oye, en los Estados Unidos hay 10 estados que dejan que los participarios que ahí se procedan. ¡No sabemos! ¿En qué estado se quieren casar? ¡En Nueva York! ¡Nueva York! ¡Nueva York! Pues aquí está el notario de Nueva York. ¡No, no, no! Espérate. En Nueva York hay que irse para Nueva York. Yo aquí no me caso. No, no, no. Para salir de la cárcel hay que casarse en la cárcel. ¡Ah! Bueno, venga, venga. Así que el notario proceda. ¡Claro que sí! Señor Abogado, tome asiento, por favor. Esa parejita feliz, feliz, que estamos muy felices. Eh, Sutil del Campo. Sutil del Campo soy yo. ¿Acepta usted como esposo a Jaipel? Sí, sí. Fíjame. Eso es lo que yo más he querido en mi vida. ¡Qué bonito! Bien. Señor Jaipel. ¿Acepta usted como esposo a Sutil? Jaipel de los Milagros. Jaipel de los Milagros. Jaipel de los Milagros. ¿Acepta usted como esposo a Sutil? Eh... ¡Dijo que sí! ¡Que adicto! ¡Que adicto! Oye, cuánto amor, eh. ¡Que adicto! ¡Que adicto! ¡Ese quiere muchísimo! Bueno, nada. Los declaro, marido y mujer. ¡Sí! Bueno, ya que están felizmente casados, pueden besar a la novia. ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Aype! ¡Aype! ¡Aype, que no va a besar a nadie! Ustedes me dijeron que para fugarse había que besarlo. ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca era para fugarse, ¿no? ¡Mandia! ¡Valo con esto! ¡Valo con esto! ¡Valo! ¡Al calabozo!